El Señor le ha dicho su palabra Cuando llega la tarde y el sol se oculta Ya sea en la nube o lo escarpado de la montaña En silencio me disto, vivo en mi alma Hasta mañana, el sol es muy bonito Hasta mañana, ya te veré por la mañana Yo también tengo un sol y alumbra mi alma Que hace veinte siglos que se ocultó en la mirada Más pronto viene el día Que mi sol salga por la mañana Oh sol precioso hasta mañana Cuando despierte a tu semejanza Es el sol en justicia y sin Cristo amado Ya dentro de Dios está sentada Más pronto viene el día Que le veremos manifestado Llevando al cielo a tu propio amado La que naciera de su costado Más vosotros, los que teméis en mi nombre Nacerá el sol de justicia Y en tus alas traerá salvación Que la alabanza sea para mi Rey Que la gloria sea para ti, oh Dios Y la novia preciosa y su ilencia amado Que vestida de blanco está preparada Esperando que la gloria sea para ti, oh Dios Esperando que salga el sol de justicia Esperando que salga el sol de justicia De la mañana y que en tu sala Quiera tomarla y trasladarla a su morada Y esperando que salga el sol de justicia De la mañana si pienso en sala Quiera tomarla y trasladarla a su morada Que seamos fieles con Cristo, iglesia, iglesia del Señor Preparémonos pues ¡Ahhh! ¡Fiel Señor! ¡Fiel Señor!